Recuperamos los datos del Euribor que adelantábamos al comenzar. Sigue su escalada, la escalada del Euribor en mayo, supera ya el 0,287%. El indicador de referencia para el cálculo de hipotecas pasará factura a las cuotas y en una hipoteca media de unos 150.000 euros hará que se encarezca 600 euros al año. La verdad es que el tren de las hipotecas súper baratas ya ha salido. Porque por el momento el Euribor se dispara a unos ritmos que no se veía desde tiempos de la burbuja inmobiliaria de 2008. Por ejemplo, una hipoteca media en España de unos 150.000 euros a 30 años y que le toque revisión en mayo se encarecerá algo más de 50 euros al mes, casi 608 euros al año en total. Sube y está subiendo la hipoteca, están subiendo todos los pagos y cada vez tienes que apurar más con el dinero. Esto ahoga a las familias. La media mensual del Euribor se sitúa a niveles que no se veían desde 2015 y después de seis años enteros en negativo. Todavía en diciembre estaba en zona de mínimos históricos, pero desde entonces la referencia para la mayoría de hipotecas a tipo variable en España se ha dado la vuelta por completo. Con la cosa que están pasando hoy día, me parece un disparate. Entonces me afecta porque la tengo fija. Las razones, la subida de tipos de interés en Estados Unidos, la perspectiva de que lo haga aquí también el Banco Centro Europeo, la inflación y la guerra en Ucrania. La subida actual del Euribor es muy agresiva. Si hoy buscas una hipoteca nueva, recomendamos claramente la hipoteca fija. Sobre todo si la duración de la hipoteca es a largo plazo, digamos 30 años. Una recomendación que este comparador también hace a quienes todavía tienen más de 10 años de hipoteca por delante, ante la previsión de que la escalada del Euribor siga acentuándose. Gracias. Gracias. Gracias.